bienvenidos a todos a su canal de arquitectura tallar arquitectos de puerto guallarta recibo con esta vista del rooftop en casa esta vista de 360 grados ya estamos afinando los últimos detalles de este gran proyecto vamos a mostrar los avances vamos a ir de aquí arriba hacia abajo miren que hermosas vistas y ahorita estamos cerrando detalles enjarres faltantes si se fijan ya ya tenemos enjarres enjarres pues es esta pasta gris tenemos boquillas las boquillas para quienes no sepan son estas se pone la tabla de un lado de este lado y se pone cemento sobre las tablas y vean qué fino queda y además no son todas todavía falta sigue unas boquillas más finas que son las de la pasta que ya pronto en dos semanas máximos van a empezar a ver pasta ya y aquí tenemos todo el tema de enjarres y miren ya cómo se va bien les comento que pues esta va a ser la estantada principal no es o sea es la protagonista nosotros entramos y va a ser toda esta jardinera corrida sale de acá acá no se va a notar esta entrada que tenemos aquí que es la que va nos va a llevar hacia el servicio sale hacia esta parte de servicio que vienen también ya que tenemos casi bien se lo perfilado que se ve dale miren piense son unas boquillas no se tiene que perfilar cada esquina no y me he fijado que muchos no lo hacen no sea como echan la mezcla y nomás lo bolean con la mano no o sea con la pura pala no con la pura cuchara del bañilería y no debería hacerse bien bien sé qué fino ya se ve va quedando el trabajo no ya se empieza bien estas perspectivas no esas perspectivas se empiezan a ver muy bien ya finas sale vamos a ver aquí esta parte es un plus que nosotros le dimos a nuestro cliente también ocultar toda esta parte de servicio aquí él va a poder llegar y además va a tener un área de bodega donde va a poder le va a permitir poner este pues aquí con unos cojines no sé unas sillas este algunas mesas que a lo mejor les puede ocupar para acá porque la intención es que a lo mejor si aquí llegara a llover no en su momento pues aunque sean cosas de exterior de todas maneras pues que tenga una un lugar donde guardarlas seguro seguramente entonces este pues esto le va a ayudar muchísimo no esta parte esta bodega aquí van a ir nuestros equipos no y adicionalmente pues tenemos esta parte nuestra parte que ya les he comentado esta sección que tenemos como que juega con la volumetría en la fachada no que además nos distancia un poquito de de que no se vea la bodega casi y todos estos muebles o equipos que van a ir aquí sale mucho detalle aquí la verdad esta perspectiva me gusta mucho esta perspectiva me gusta mucho estos filos no siempre me ha gustado como se en las horizontales y las verticales no vamos a ir para abajo también ya tenemos otros temas ya de la fachada de las escaleras así con cuidado aquí porque es complicado bajar no me gusta hacer cortos ni mucha edición los vídeos no porque la idea es que sea de lo más casual posible de lo más casual posible no yo llegué un poquito tarde aquí ya se fueron todos los trabajadores pero tengo que mi tarea del fin de semana es subir con mejor contenido posible aquí estamos listos ya también estamos empezando las boquillas de acá de estas ventanas y a fíjense que bien se ven estas ventanas fíjense como vamos recorriéndolas y fíjense como estas ventanas fíjense si ustedes las alargan así es como si soplaran con los labios se van a soplar muy fuerte si ustedes a una ventana más grande el viento casi no sopla pero como están así fueron diseñadas para que el viento soplara entonces como que si tienes un ventilador y miren que bien se ve se ve la vista se ve bien muy bien se ve esta vista sale vamos a ir para abajo sale acá ya no acaso solamente temas de boquillas también fíjense es lo que les diría las boquillas ahí están las maderas y el cemento que lo ponen verdad y eso hace que se hacen buenas esquinas estamos ya detallando todo eso y mira aquí está el detalle que no que ya ahorita les voy a mostrar la fachada como como se va como va avanzando esto ya es la parte que va a formar la estructura de nuestro cuadro miren el proyecto el render y van a ver de lo que les hablo está calculado por un ingeniero civil a estos claros porque es un claro de 6 metros de este punto estos dos castillos a este de acá son 6 son 6 metros sale entonces hicimos como una regla sino nosotros nada más ponemos este ptr el que está arriba pues corre el peligro que se pandee mucho más no entonces ya poniendo dos uno arriba y uno abajo y este uniéndolas con esta sección no el ptr puntal ar de este puntal pues ya obtenemos como 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 que si fuera una regla no sé traten de doblar una regla de esas normales y van a ver que es muy difícil que se pandee de filo sin embargo si la cuestan si sin problema pues se va a andular no pero aquí el esfuerzo es hacia abajo de arriba hacia abajo entonces y también este cuadro es la intención de este cuadro es que nos diera un poco de intimidad con el vecino no porque vamos a tener una terraza aquí con una maca entonces queremos que sea también un poco íntimo no hacia el vecino que es el que nos va del frente que es el que más tiene vista no y también queríamos que pues no se ocultara la la vista del horizonte de la montaña si ustedes se fijan pues la vamos a librar muy bien sale muy bien vamos a librar esa pista verdad y tenemos también esto que este cuadro que nos va a dar un poquito de intimidad todo está tramado de acero no que ahorita lo vamos a ver allá en la fachada en qué consiste sale ya esto lo vamos a forrar de ade de un material ligero verdad que nos va a dar volumen volumen y se hace así de esa manera pues para agilizar las cosas y para aligerar también la estructura ahorita les voy a explicar de hecho pues ya que lo vamos lo vayamos haciendo les voy a ir explicando no de qué consta ya que lo vayamos armando pero está bien que ustedes vayan viendo cómo se va formando a mi otro tema que ya teníamos aquí si ustedes se fijan las caderas anteriores que teníamos salió un poquito el filo salió o sea nosotros ya ahorita empalmamos este filo con este filo si ustedes se fijan y anteriormente teníamos este filo más recorrido hasta acá verdad que era intencional porque queríamos que acabara con este con este filo de este muro o sea sale la escalera queríamos que finalizara con este filo a este paño sale entonces la escalera terminaba este filo pero decidimos que que preferíamos hacerlo de esta forma ahora este filo ya no coincide con ese paño sale sino que mejor preferimos que coincidiera con ese filo con este otro filo pero va a llegar hasta aquí sale o sea con todo este filo prefería hacerlo mejor de esa manera verdad entonces sin problemas son cosas que no me gustaron y preferí preferiría moler esa sección de la escalera y sin problemas no o sea no pasa nada este y ya va a quedar como yo lo que que al final de cuentas eso no porque esos son los detalles que hacen mucho la diferencia vamos a bajar con cuidado y porque acaban de correr las escaleras y hace ratito no pero salí ahorita vamos a fíjense ya ya se ve muy bien ya están listas ahora vamonos para para allá para ver el último ya detalle de de la fachada de lo que les comentaba entonces ahorita ya vamos fíjense ya ya le dio forma ya es el plus que yo quería no constructivamente hablando es lo que ocupaba ya ya lo necesitaba ya necesitaba ver ese ese cuadro miren miren que bien se ve ya ya vieron ese cuadro vamos a darle una toma de de acá atrás de miren vale ya ocupaba ese ese cuadro ese cerramiento de metálico no ya lo vieron el que les platicaba allá arriba miren ya ya se ya cerramos ese cuadro y y ahorita les voy a dar la perspectiva este este es de este render que tenemos aquí ese cuadro blanco si se fijan vamos a acercar más es ese cuadro blanco que vamos a lograr fíjense fíjense el render la fachada vamos a tratar de tomar la misma perspectiva no para que para que vean que que también lo que se presenta es lo que realmente debe de de resultar no o sea debes de si presentas algo debes de debes de hacer que lo constructivamente hablando sea idéntico no sale entonces miren ya se va viendo ahí qué bien se va viendo verdad ya falta obviamente que ahí se ve es como los huesos no del cuerpo ahorita tenemos como la estructura vamos a empezar a tapizarlo ya de 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 un triple hay como de yeso no no de yeso porque es para exterior de cemento no es como de fibra de carbono más bien este un glas rey no así se llama entonces porque pudiéramos ponerle un permabase no que es eso de concreto pero va a pesar más el glas rey pesa menos es como un policarbonato entonces eso nos ayuda porque si no todo ese peso que le pongamos de malo va a recibir la vía que tenemos ahí de metal entonces no queremos que reciba tanto peso por el claro se ve fácil hacer un claro así pero es complicado entonces como ven como ven como ven como va quedando esto realmente si es una muy buena fachada verdad entonces ya estamos pronto ya empezar a verla ya como las novias vestidas de blanco no vamos a empezar a ver ya esto ya habiendo el blanco la verdad que va a tomar muchísima vida estamos ya del otro lado no entonces les dejo esta esta hermosa vista vamos a dejar el vídeo hasta el día de hoy hasta aquí ya casi por empezar los los blancos síganme en mis redes sociales vamos a empezar otros dos nuevos proyectos entonces vamos a a grabar contenido no sobre eso entonces si en redes sociales tallar arquitectura tallar arquitectos de puerto vallarta en youtube en facebook tallar instagram tallar 1 twitter tallar también uno y síganme ya saben en tiktok en tiktok voy a tratar de subir mejor contenido no en 30 segundos corto y muy informado verdad entonces para todos los chavos también que apenas van no van iniciando en esto de la carrera arquitectura o clientes también no que 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 quieren buscar un buen arquitecto o que o cuando menos que conozcan el contenido que el proceso no entonces nos vemos pronto soy el arquitecto diego alexis de tallar arquitectos en puerto vallarta los dejo con esta 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 pequeño corto verdad estarán bien y y y y y y y Gracias.